Pastor, ellos son una pareja de Margarita Belén, Celeste y Mauro. Ellos no podían tener hijos, entonces fueron a la macrocelula y nos dijeron si podían orar porque ellos anhelaban tener hijos. Entonces oramos por ellos y desde ese momento Dios en algún momento hizo la obra, quedó embarazada y yo en su momento oré y le dije, va a ser un varón. Pero vino a la ecografía, estaba embarazada y le decían, nena, y después salió el varón. Así que hoy ellos están glorificando a Dios por lo que Dios hizo en ellos. ¿Cómo se llama tu bebé? Mark. Mark. Termina con K, Mark. ¿Y cuánto tiempo tiene? Un mes y dos días. Alguien bendiga al Señor porque Dios es Dios de la vida. Apóstol, perdón, algo que queremos resaltar. A él cuando nació le dieron de 24 a 48 horas de vida por un problemita que tuvo. Fueron a orar Danina y Luis y el Señor hizo un milagro. Él nació con un problema de que tenía formado un pulmón y el otro tenía a la mitad. Solo un pulmón formado y el otro no, a la mitad. Y le dieron de 24 a 48 horas de vida. Me tiraron un resultado muy crudo, muy feo. Cuando a mí me pegó muy fuerte el resultado que me tiraron. Pero no lo acepté. Seguí creyendo en Dios. Cuando volví a casa, salí del hospital, le conté a Luis. Y le dije llorando. Le conté, no mostré que estaba mal delante de ella porque ella también estaba operada. Entonces, cuando salgo le cuento a Luis llorando. Y me dice Luis que no baje los brazos, que no crea, que siga creyendo en Dios. Seguí creyendo en Dios. Miércoles, eso fue un lunes. Martes a la mañana me mandó un mensaje la hermana de ella que estaba con ella. y me dijo que él ya empezó a digerir la leche y empezó a tomar la leche. Yo dije, esto es de Dios, esto va a ir evolucionando perfectamente. ¿Cómo es ahora? De 24 a 48 horas de vida, él tiene un mes y dos días más. Está bien, está sana, está perfecta. Dios es fiel y declaro que la salud de ella va a ser la bendición de toda su vida. Va a llamar la atención, aun cuando sea grande y cuando sea viejito, él va a llamar la atención por la salud sobrenatural que Dios le dio. Les bendigo como familia, bendigo el ministerio, bendigo lo que Dios está haciendo en ellos. ¡Alguien tiene que honrar a Dios con fuerza!